Hola amigos el día de hoy no jugaré Fortnite, espero que disfruten el vídeo. No encuentro a nadie, tal vez ya hagan XT. Ya encontré a un Noob, ahora lo mato, V. Ven, basura simple, además traigo 6 kills XT. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.